y arrancamos con este video bienvenidos a todos tenemos la información la previa del partido de los tigres es chiquitina los tigres contra nuestra fiera arrancamos la información 400 likes para que nuestro equipo gane tenemos la fecha ahora donde ver transmisión altas y bajas también tenemos la cancha virtual estadísticas y más arrancamos la información y tenemos la playera de la de la cábala a ver si casi gana si gana el tigres si gana y me voy a volver a poner estando medio ronco cracks disculpen pero si gana me la vuelvo a poner por ahí me han preguntado dónde la compro recuerden que estos yorkis bueno esas playeras estilo retro las compro en retro stars bajío y les dejo el link es un número y todo para que los contacten retro estás bajío vean esas chulados playeras de la de tita tiene de los 80 de los 70 y todo mencionen a fiera crack y les hacen el 10 por ciento de descuento también tienen de otros equipos y de selecciones retro estás marido pero está bajío le dejo el link en la descripción retro estás bajío pues lo dije medio mal pero bueno ahí está cracks vamos con la infotan y también cracks les quiero enseñar este vídeo que no muchos lo han visto de hecho unos teritos penales a cuando iniciaba en youtube hay aquí este hizo un vídeo de alguien que le va a los tigres de mi amiga que le va a los tigres y por ahí hicimos un reto el que perdiera fuera prenda fuera prenda y por ahí pasó de todo cracks ahí para que lo vean les dejo también el link de este vídeo axo en la descripción vamos a ver si con la información para no se los perder su tiempo cuando medio ronco cracks estuvo bueno el día de ayer estuvo bueno pero bueno vamos aquí con la información tenemos que el partidazo se jugará el día de hoy sábado 10 de septiembre a las 7 de la noche la transmisión por tu dn y por el canal 5 vamos a ver qué tal cracks partido importante por ahí los puntos están muy disparatados pero el club león nuestro equipo se puede defender el árbitro o el títere del bar será adonai escobedo gonzález y luego este luego este leo este le gusta el protagonismo a ver qué pasa cracks a ver qué sucede con esta cosa absurda de turbia mejor dicho las unidades están 24 puntos los tigres 15 unidades son varios puntos pero en teoría los podemos rebasar si león gana todos sus partidos quedan cuatro y si tigres pierden todos pues los rebasamos pero es remoto es algo remoto pero si león gana llega 18 y ahí se pone buena la cosa así que hay que hacer lo posible el club león si puede ganar recuerden que esta liga ha sido muy disparatada y por ahí los favoritos son tigres pero luego tigres peca de algo algo ahí o capaz y el piojo pierde la cabeza un expulsado y tantán gana nuestro equipo un ejemplo no por ahí puede suceder cosas cracks vamos con la información aquí en el en el historial tigres nos ha ganado más veces nosotros le ganamos en la semifinal pero ellos vienen de una goliza nos han goleado en casa por ahí león ha rescatado varios empates pero los así que los números están a su favor ellos han ganado más veces en los últimos años pero el club león cuando es algo muy importante pues lo ha ganado no es ese partido de semifinal y esperemos que estos números se reviertan y ahora el club león sea el que derrote a los tigres vamos con la información buena cracks hay algo bueno fíjense que la lista de los convocados un munra un gallo del querétaro pásenme sal y limón cracks disculpen si están comiendo disculpen víctor dávila se perderá el partido tarjeta roja absurda que le sacaron y los que están en peligro son bayron montes y fidel lambriz cuatro cartones amarillos si estos jugadores obtienen una tarjeta amarilla se pierden el siguiente enfrentamiento por ahí es peligro cracks peligro eminente uno de esos tres se perderá aunque bueno bueno quién sabe si sea tanto peligro la lista de los convocados no la han subido estuve esperando y no la quiere subir o ya no la va a subir el club león pero bueno ahí está ojalá esté convocado este señor william tecillo que ya hace falta un cambio en la defensa por ahí en conferencia de prensa mencionó que lleva dos entrenamientos al 100 y que el ritmo lo va a ir tomando conforme vaya jugando partido tras partido así que esperemos ver si es que fue convocado esperemos ver acción de william tecillo en este partido no sé si de titular pero esperemos aquí las estadísticas fíjense que fue algo diferente fíjense que no profundizó tanto pero tuvo disparos contra juárez 11 disparos sólo un gol muy mal también muy mal ahí sólo un gol en 11 tiros mucho ellos con 6 casi nos hacen uno donde rodolfo cota y atajó en posición de balón 54 bien tiros de esquina 3 ellos 0 juárez estuvo 0 centros acertados 6 ok fueron más servicios que fueron bien bien hechos bien éste a dirección no pases acertados 2 92 también buenos pases y precisión 87 por ciento luego es mejor menos pases porque si hay más profundidad pero están esos números que el club león le costó no nos dijeron tanto en conforme al el estilo de juego no si le faltó profundidad el que profundiza por ahí más era este jairo moreno esperemos ver otro león y esperemos que haga algo con en este partido que es importantísimo vamos con la canchita virtual rapidito cracks aquí con la canchita aquí vamos a checar tenemos aquí a rodocota en la portería indiscutible el osby el bicho bellón y fíjense que le asentó bien a barreiro le hizo bien la banquita aunque ahí se le fue una donde los chamaquearon y ahí tuvieron que resolver pero jugó mejor que otras veces bayron este perdón barreiro y fíjense que si tesillo llega a estar al 100 pues saben que le decimos adiós barreiro y este chavo a futuro ya presente es presente y futuro hay que seguirlo que vaya ganando más experiencia y podría ser algo interesante con william tesillo ambos son zurdos creo no sé si aquí tesillo o ya bellón vaya a pasar acá va a haber un cambio por ahí cracks importante porque ambos son zurdos bellón ha jugado aquí que es donde jugaba tesillo aquí entonces no vayan a salir de que a lo mejor tesillo ya esté y se vaya a quedar barreiro y tesillo y se piden a bellón ahí está la incógnita yo este dejaría tesillo aquí y pondría por bellón acá total tesillo ya más años jugando aquí o podría ir a lateral no porque los bici está bien la verdad podría ser así o viceversa pero tes bellón y tesillo sería interesante ver estos dos juntos bellón y tesillo por ahí ponemos a bayron que cuidadito con la tarjeta amarilla y en el medio campo por ahí este yo soy de los que digo que ya iba de revulsivo pero ok podemos meterlo en el primer tiempo que haga peligro desde el arranque podría ser y por favor creo que ya se dio cuenta aquí renato paiva que fidel ambriz hay cada cositas que hace este chavo entonces lo dejamos y en vez de ambriz pues iván rodríguez y ya que siguen con su terquedad de luis chapito montes que yo también de cambio podría ser pues ya ponemos de titular que lo más seguro es que lo que va a ser y por el lado derecho juel camber angelito mena no sé si está cuidando por el mundial no se quiere lesionar pero ha bajado así que vamos a dejarlo de banca angelito mena y arriba ya vimos que dávila genera juego y lucas di llorio tuvo más remates esta vez podría ser estos dos aquí más adelante di llorio y dávila como medio punta aunque se ha visto que di llorio luego baja más para buscar balones y lo hemos visto que ha estado como así como lobo cazando a su liebre cazando a la liebre entonces lo hemos visto más abajo y luego víctor dávila se convierte como más acá en punta y así pero bueno los dos arriba pero me gustaría más dávila un poquito retrasado para que genere juego igual con lo que vaya a ser juel camber y jairo moreno a profundizar dar servicios y sumando con bayron castillo que lo vi que subía mucho y luego hacía una especie de línea de 5 atrás renato paiva hacía línea de 5 pero bueno ahí está cracks esta es la información que podría hacer hay cambios claro que sí angel mena por ahí también está fede martínez y en la defensa por ahí celestín o depende de la cosa como se vaya dando a esta información cracks no quiero dar pronóstico capaz si nuestro equipo pues pierde luego por hacer los pronósticos entonces así la dejamos así la dejamos cracks león tiene para ganar puede ganar y tiene que salir a jugar como lo hizo en aquella semifinal con todo con garra casi casi o sea pedreándole el rancho al tigres la clave va a ser en no dejar ir el primer tiempo absurdamente mantenerlo y luego pum uno o dos golesiños ahí está cracks la información que opina al respecto bien compartir suscribirse ya se le hagan otro video y que ruja nuestra fiera hasta la próxima cracks